Va. A partir de este momento en varios vídeos diferentes. Aquí, detrás de mí, se encuentra la casa donde estudiaba José de San Martín. Él vivía por allí, en la casa que mostramos antes, viniendo de esta calle. Es calle Compañía, tengo entendido. Y estudiaba en esta casa, que era una casa jesuita. Pero cuando los jesuitas fueron expulsados por uno de los reyes de esa época, pues pasó a ser una casa de oficios. Y a partir de estas puertas, en estos pisos, aquí estudiaba este hombre, antes de emprender la carrera militar. Es un edificio muy antiguo, de finales del siglo mediado, del siglo XVIII. Precioso. Y hoy funciona lo que es la casa Amigos del País. Pues nada, te lo queríamos contar y compartirlo contigo.